De repente es cierto lo que dice Mario Uribarren, que tu motivación ya no está en el viaje porque Mario Hart ya no estaría viajando. No, no es eso, yo creo que mostré mi desinterés desde el primer momento en que el jefe decidió volver a hacer el puntaje. No lo considero bien, porque en realidad yo iba adelante, es más que inclusive los hombres. Yo soy una persona que realmente es un defecto, yo lo reconozco, de que yo soy muy... ¿Impulsiva? No, sino que yo soy muy drástica y si yo estoy contenta, estoy contenta, pero cuando yo me resiento con algo que yo considero que está mal... ¿Hablando de mí? No sé jefe, estoy hablando de lo resentida que yo estoy y para yo quitarme eso de adentro me cuesta mucho, porque yo soy una persona que puedo perdonar, pero no olvido las cosas, ¿me entiendes? A mí cuando me duele algo me marca mucho, porque soy una persona muy de repente muy apasionada, muy sentimental. Yo cuando estoy feliz lloro, cuando estoy triste lloro, cuando estoy frustrada lloro, yo soy una persona que sé que tengo un defecto de que siempre lloro por todo y estoy tratando de mejorarlo, pero es difícil. Pero lo bueno es que yo lo reconozco, yo reconozco mi error. Pero eso no es un error el llorar, o sea, creo que el llorar, creo que estás en ser una, incluso una mejor persona, te ayuda a botar un montón de estrés y cualquiera que de repente le cuesta y es todo lo contrario, pero ahora mi pregunta es... No, 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 no tengo por qué defenderlo porque igual yo también estuviera molesto igual que tú, igual que tú, igual que todo el mundo, pero sí fue una razón por la que se decidió hacer ese tipo de cosas. Lastimosamente tú te viste afectada y bastante, porque como dices tú, realmente tú estabas casi a la misma... Pagaste los platos, claro, donde no tenía nada que hacer, pero por la culpa de una persona, en este caso de tu capitán, tú junto a otros participantes, obviamente se vieron afectados y tú que estabas en la parte superior de la tabla junto con Mario. Yo considero que en tres días no se puede mostrar lo buena competidora que uno es como se muestra en tres meses, eso es lo que me molesta y yo tengo un defecto que yo no puedo trabajar absolutamente nada bajo presión. En estos días me siento demasiado presionada, me pongo muy nerviosa, es más, estoy temblando, porque así soy yo, esa es Alejandra, yo no pongo ninguna cara ni nada, pero eso ya pasó, ya el jefe puso a cero todo, ya lo entendí. Estoy aquí parada, he competido, voy a seguir luchando. Está acumulando su contagio usted también. Voy a seguir luchando. Yo en realidad no me molesta en lo absoluto que Diana gane el premio, pero es una excelente competidora, es mi hermana y yo la quiero mucho. Y si ella se lo gana o me lo gano yo, para mí es lo mismo porque somos del mismo equipo. Yo lo único que no quiero es que la gente diga que yo me voy a rendir porque no me he rendido, por eso estoy el día de hoy aquí y he competido con la más fuerza que yo puedo. Es que justamente a eso creo que es lo que queríamos llegar, creo que lo que tú tienes que hacer es montarle un ejemplo a la gente. De esta cuenta que tú vas a ir compitiendo hasta el final, te ganas o no te ganas el premio, porque creo que parte de la competencia no es abandonarla, por más frustrada que te sientas, por más molesta, por lo que sea, creo que no se trata de decir, no quiero, ya, y me voy. Hasta dijo que estaba en cuelga, ¿verdad? Tú sabes que hay mucha gente que quiere ser como tú, de alguna manera, hay mucha gente que los ve. Incluso combatientes, ¿sabes? Exacto, los ven ustedes y en este caso, porque estamos hablando de ti, dicen, ¿cómo me gustaría ser como Alejandra Bayborra? ¿Por qué es competidora? ¿Por qué se lucha constantemente en la vida? Trabajadora, emprendedora. Entonces creo que ese tipo de cosas, uno debería de inflar el coche y decir, oye, qué bonito que alguien quiera ser como yo, debe ser porque estoy haciendo las cosas bien. Y te voy a dar un tip. La mejor manera de callar a ya sabes quién, sin que nos esté escuchando, es sacándote la mugre y demostrándoles lo que eres capaz. Pero por eso, yo no quiero que pienses que yo estoy viniendo acá a decir que voy a ganar, sino porque a mí no me gusta ser así, a mí no me gusta ser soberbia. Yo sé que Diana es igual o en algunas competencias mejor que yo, cada una tiene sus competencias. Yo vengo aquí a competir y a demostrar que no me he rendido y que voy a seguir hasta el final, sea cual sea el resultado. Pero eso sí, le digo al jefe que yo voy a luchar como si quisiera ganar ese pasaje, pero que quede claro que yo no lo quiero, que yo se lo regalo a usted. Y yo, pues, este, este, que es que ganara, no lo sé, porque en realidad no sé qué va a pasar. Pero este esfuerzo que voy a hacer el día de hoy, porque encima hoy estoy mal, estoy con la presión alta, estoy mal porque, bueno, Diana y yo estamos igual porque hemos estado haciendo un reto durante todo el día. Pero yo, y bueno, Israel también, pero yo esto de aquí se lo dedico a mi mamá, a mi papá y a mi segunda mamá, que es Marisol. Que no quieren verme derrotada y no me voy a derrotar. A ustedes fans, yo no me voy a derrotar, yo soy Alejandra Baygorria. Yo les prometí que aquí voy a estar y voy a competir, sea cual sea el resultado, yo les prometo que aquí van a tener a la misma Alejandra de siempre. Señorita, yo quiero decirle primero, muchas gracias. Segundo, felicitarla por ser una gran competidora y un gran ser humano. No tengo más que decir. Eso es. Y yo creo que, creo que nadie más tiene nada más que decir. Te felicito, verdad, Alejandra, porque eso es lo que quiere escuchar la gente. Y eso es lo que, Alejandra, que nosotros conocemos.